¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día Germán, Ivana, todos los chicos, hay que estar en el estudio. Gracias por recibirnos, Rafael. Bueno, queremos seguir reforzando, como lo venimos haciendo desde el día lunes, hablando de este registro habilitado, segmentación de tarifas, porque desde esa nota, si nos vamos varios días atrás, mucho movimiento por parte de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, digo, la gente, los asociados haciendo consulta, queremos que también la gente que está viendo en estos momentos sepa que se va a extender la tarea, digamos, apuntando más al fin de semana. Pero bueno, ¿cómo se viene informando todo? ¿Qué han notado en estos días también con la gente que se ha acercado, Rafael? Bueno, sí, Ivana, hubo, la verdad que hubo bastante usuarios que han venido haciendo consultas, ya sea telefónica, personalmente. Así que, bueno, aquí, desde la administración, nuestro personal, bueno, fue atendiendo las diferentes inquietudes, se han realizado también trámites para aquellas personas que por ahí no tenían los medios para realizarlo. Fue bastante, me gustó el interés que hubo también de parte del usuario asociado con respecto a esto. Y también a conocer un poco cómo funciona el sistema tarifario aquí en la Argentina, ¿no?, de lo que es la energía eléctrica. Así que, bueno, sí, hay que destacar que los plazos, y esta es una opinión personal, pueden seguramente, se van a ir ampliando para aquellos que no han podido realizarlo por algún motivo. Y esta primera etapa que comprendía los DNI que finalizaban en 0, 1 y 2, seguramente va a haber algún tipo de ampliación. Pero, bueno, lo que estuvo bueno es la concurrencia y el interés de parte del asociado. Bien. ¿Se tiene un número de la cantidad de gente que ya se ha registrado, Rafael, en lo que va de esta semana? Mira, Germán, todavía yo no me he sentado con las chicas para evaluar por ahí la cantidad de trámites que se han realizado desde aquí, pero sí te puedo decir que fue gran cantidad de personas las que han concurrido. Es más, decidimos por ahí el sábado a la mañana también vamos a estar atendiendo. Vamos a tener dos personas, hay dos chicas, que van a estar también atendiendo esta cuestión para realizar trámites o por consultas que se vayan teniendo, ¿no? Por la mañana va a ser esta atención el sábado, ¿no? Por la mañana, exactamente. Exactamente, por la mañana. Estábamos leyendo que también el municipio se acopla a todo esto, colaborando y dando también este servicio para aquellos que quieran realizar el trámite. Sí, me parece correcto. Es una forma también de ayudar y de colaborar en esto de hacer un trabajo en equipo, porque, bueno, es algo que comprende a todos los ciudadanos y que, bueno, obviamente esto va a influir por ahí también en lo que es la calidad de vida, ¿no? Porque esto estamos hablando de que son tarifas, algo que no es un costo que la persona tiene que afrontar en los comienzos de mes. Claro que sí, Rafael. Bueno, de hecho, también nos anoticiábamos que a nivel región, ¿no? Los municipios se ponen en colaboración también para poder colaborar con la ciudadanía. A ver, es un trámite y un formulario que lo hemos hecho, porque lo explicamos acá en vivo en el programa también, Rafael, y es ágil, porque si tenemos toda la documentación en mano, seis minutos como mucho, siete, quizás menos, lo podemos resolver. Está ágil, digamos, y no está congestionada la página, digamos, para poder realizar el trámite. Sí, yo creo que esto lo han encaminado, me imagino, lo han pensado y agramado para una gran concurrencia de personas. Hasta ahora me parece que está funcionando óptimo el sistema. Esperemos que no pase nada, pero sí, me parece que por el momento, bueno, no se han tenido problemas y es de rápida realización. Bien. La gente tiene una duda por ahí, porque si bien esto salió el viernes, el sábado, se notificaron mucha gente que está en otro lado, está de vacaciones, no tiene lugar o momento como para realizar esta tarea, y que como vos dijiste recién, los documentos terminaron en cero, uno y dos. Te lo digo porque tengo amigos y vecinos que estaban colgados del techo. Era hasta hoy, yo termino en dos el número de documentos, ¿cómo puedo hacer? Bueno, lo acabas de anunciar, que va a haber una prórroga luego que pasen, o que termine esta primera etapa, luego se va a continuar, ¿no? Para darle la posibilidad nuevamente a aquellos que no estaban enterados en un comienzo. Sí, Germán, yo, es una, a modo personal, una, por ahí una opinión. Yo creo que sí, no hay, no tengo ni información oficial respecto a eso, pero me parece por el trámite o por, a ver, por la cantidad de personas que va a llegar o de ciudadanos que va a llegar esto, me parece que va a haber algún tipo de extensión, algo, seguramente, porque bueno, son poquitos días, y bueno, a lo mejor no todo el mundo en esos días se anotició o tuvo algún tipo de problema que no lo pudo realizar. Para mí va a haber una contemplación con respecto a eso. Ojalá, ojalá, porque es muchísima la gente que, por lo menos de esas primeras terminaciones de DNI, que no estaban enterados o estaban de viaje y no lo pudieron hacer. Y los otros días, pues ahí es que yo noté que mucha gente lo tomaba como una noticia más, no les daba la importancia que realmente se merece, Rafa, porque decían, ah, sí, vimos que estaba hablando Capello, ah, sí, vimos que estaban hablando, pero no prestaron atención. Y es algo muy importante y después empiezan a desesperarse, porque el tiempo se les acaba, el trámite lo tienen que hacer para no tener que pagar esa extra. Vamos a comentarles, si bien lo explicaste bien el otro día, Rafa, me gustaría que lo expliques de nuevo, en qué consiste este beneficio. O sea, los otros días explicabas que este beneficio o este subsidio lo tiene todo el mundo, pero que si no realiza esta tarea de segmentación, se les va a cortar, se les va a terminar ese beneficio y van a pagar más. Sí, la idea, Germán, en esto, la idea central, me parece, el espíritu por el que han sacado esta medida, a mí me parece que es poner a cada ciudadano, segmentarlo, en un determinado escalón, de acuerdo a los ingresos que tenga el hogar. Lo que va a hacer esta medida, esta segmentación, lo que apunta es a, actualmente el Estado está colaborando con todos los ciudadanos de Argentina, con un determinado X monto de dinero, para lo que es la energía, las distintas energías. Eso es lo que va a hacer, cuando uno esté en un segmento, doy el ejemplo, el segmento más alto, el Estado va a decir, bueno, yo de lo que te daba antes ya no te lo doy, porque ellos entienden que con los ingresos que tiene el hogar, esa familia puede afrontar una factura de energía a los precios de mercado. A los de ingreso medio, el Estado dice, bueno, colaboro en un 50% con ustedes, porque entendemos que con los ingresos que ustedes tienen, pueden afrontar la mitad del costo de mercado. Y a los de ingresos sociales, le dicen, no, por los ingresos que ustedes están haciendo el hogar, nosotros debemos ayudarlos, como lo están haciendo con la tarifa actual que tenemos hoy. Los futuros aumentos que se vengan dando son propios del sistema que se van a ir dando, tanto del mercado eléctrico mayorista, como de PEC, que dan los distintos, que vienen por los entes reguladores. Pero sí, obviamente, que va a ser mayor el costo cuando el Estado deje a los ingresos más altos de aportarle la ayuda que hoy en día le está dando a todos. Bien, ha quedado bien claro entonces para la gente que por ahí está en estos momentos del otro lado, que lo hablamos también con Germán en estos días, que desconocían y no sabían directamente que era la segmentación de energía y que tenía que ingresar a este registro para completar este formulario. Por eso la insistencia nuestra, digamos, de que la gente esté informada y que tenga el tiempo suficiente para completar toda esta información. ¿Se sabe, Rafa, la persona que no hizo este trámite, ¿cuánto tiene que pagar de más? No, es más o menos, es un cálculo estimativo a lo que es la tarifa que tenemos hoy, ¿no? Pero en una persona que está escalonada, en los ingresos altos, está encuadrada ahí, estamos hablando de que sería casi 11 pesos más los que estaría pagando, ¿sí?, por kilovat, ¿sí? Obviamente residencial siempre hablamos, sería 11 pesos más de lo que actualmente vale el kilovat. Actualmente estamos alrededor de los 12 pesos más impuestos, así que eso habría que sumarle 11 pesos más. Para los que están en un escalón del medio, con los ingresos hasta 348 mil pesos, el Estado estaría cubriendo, hablando en tarifa actual, hasta 5 pesos, 5.50, más o menos, que sería la mitad, ¿sí? Y al resto, obviamente, estaría todavía aportándole todo el subsidio, la ayuda. Bueno. Muy bien. Sí, eso sería tarifas actuales, manejándolo, obviamente, a tarifas de hoy, porque estos se van y se modifican por diferentes tipos de aumentos que se vayan generando por medio de los entes reguladores, ¿sí? Bien. Bueno. Se mostraban las imágenes del trabajo de la atención personalizada de la cooperativa, de nuestras compañeras aquí a unos pasos nada más, muchísimo movimiento desde el día 1, en realidad, Rafael, eso es importante destacar, la gente tiene que acercarse, lógicamente lo hace y viene con la factura, dicho sea de paso, a veces con el DNI y demás, se lo asesora en tiempo y en forma, y también, bueno, armarse de la paciencia que corresponde, ¿no? Cuando hay mucha gente, paso a paso, con el respeto que corresponde, como para recibir el asesoramiento. De todos modos insistimos y lo dijimos nosotros acá y lo vamos a seguir remarcando, es simple, digamos, teniendo la documentación que se pide en mano a la hora de ingresar por cualquier dispositivo, una tablet, un celular o una computadora de escritorio, es ágil, digamos, el trámite. Hasta el momento nadie dijo, no, ingresé, se cayó la página, no supe qué hacer. Sí, no, hasta ahora todo funcionó. Todo ha funcionado de manera bien ágil, así que repasar que el sábado entonces van a tener esa atención, Rafael, para la gente que está viendo ahora. Exactamente, las chicas van a estar hasta el mediodía, teniendo aquí la administración, van a estar atendiendo también a todos aquellos que tengan alguna duda o pueden realizar el trámite si no tienen algún medio por donde hacerlo. Bien. Rafa, muchísimas gracias por recibirnos. Sé que tengas un lindo día. No, por favor, y bueno, aprovecho también a agradecerle acá la verdad que todo el personal se ha comprometido en esta ayuda, que es lo que decía Ivana, que la verdad que le han puesto bastante respeto y tener la paciencia suficiente en este tipo de cuestiones que son por ahí delicadas y por ahí, como decías, la gente por ahí está desesperada o desinformada para saberla explicar bien y que pueda llegar bien la información al usuario. Muy bien. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Chau, chau. Chau, chau. Hasta luego. Bueno, Rafael Capello, entonces, gerente de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Brickman Limitada, insistiendo y dando a conocer, decía bien, que esta ayuda va a continuar hasta el día sábado por la mañana, toda la mañana, desde las 7 hasta las 12 del mediodía pueden venir a hacer sus trámites. Los DNIs terminados en 7, 8 y 9, ¿no? Claro. Bien. 6, 7, 8 y 9. 6, 7, 8 y 9. Apuntando para el fin de semana. Ahí está. Bien por también la municipalidad, que los que estén interesados en recibir la ayuda y el asesoramiento, también lo dijiste hoy en el comienzo ese comunicado. Bueno. Perfecto. Espérate, hoy cobran, hoy se están haciendo los trámites, perdón. Hoy se están haciendo los trámites, los DNIs terminados en 3, 4 y 5. Hasta mañana tienen tiempo de realizar ese trámite. Bueno, pausa, Che. Nos vamos a la pausa, después venimos con las efemérides, títulos y todo eso que tenemos y notas. Dale. Dale, nos tomamos un cafecito. Necesito algo.